Se puede decir... No se puede decir. Señores, ha llegado el momento... Por favor, señores, señoras, ya saben, señoritos, señoritas, parados y paradas. Que ya va un momento que más... Ya voy a tener que decir parados y paradas, que tiene más gente que señores y señoras. Ha llegado el momento de que entreguemos nuestro jazz... ¿Qué digo prestigioso? Permítanme el superlativo o atezón de utilizar una hipólvula y a lo mejor una exageración desmesurada. Pero los prestigiosísimos premios Hipaco, que por supuesto vienen de la mano de este fiel y exitoso patrocinador. Manu, Manu, quiero hacer caca. Venga, vamos. Pero yo quiero hacer caca en el baño de Pablito. No seas así, gordo, por favor. Yo voy a hacer caca en el baño de Pablito. El gordo quiere ir a cagar al baño de Pablito porque en el baño de Pablito siempre hay pizza y un toque. El gordo no ve a la que ha formado, ¿eh? ¿Qué quiere decir que el roquefuegue huele muy fuerte? Yo me cago en ti, en Pablito. ¿Qué quiere ya, muchacho? El gordo, Pablito, la pizza y un toque patrocinan el Hipaco. Rafael, por favor. Los candidatos al premio Hipaco de esta semana, de manera merecida, FAN. Dos puntos, enter, tabulo y continúo. En primer lugar, Evo Morales, por decir que comer pollo hormonado provoca calvicie y homosexualidad. Por la mata de pelo que tiene, se ve que él no prueba el pollo nunca. Me hubiera gustado, la foto no está bien elegida, me hubiera gustado para que ya se hubiera llevado en el Hipaco casi del tirón, que se hubiera puesto uno de los chalecos gordos esos que él se pone. Él es muy de chaleco gordo, de colorines, ¿eh? Que eso pica por dentro seguro. Él quiere que no, no, es que los indígenas, es que los nativos, sí, pero que pica allí, en mitad de Bolivia, pleno zoo, allí en la llanura de Cusco, ¿me entiendes o no? Segundo candidato, Stephen Hawking, famoso científico. También lo tiene, no tiene mardar de la foto también. Stephen Hawking, famoso científico, no se iba a dedicar a las maratones, ¿no? Famoso, famoso científico, simpático, como estarán viendo, por declarar que los extraterrestres llegarán a la Tierra, pero es mejor evitar su contacto. O sea, que si venga un extraterrestre por la calle y se dirige a ustedes, ¡hacerse loco! Y tercer candidato, el Ayatolá Sedigy de Irán, porque afirma que las relaciones sexuales y legales provocan los terremotos. Ayatolá. Que él mismo ve cómo él ha dicho la frase y se ve en la foto que se está como riendo un poquito. Ayatolá, se te ha ido al coco, porque la frase estaría, a lo menos que sea incorrecta, es que está a lo zumo incompleta. Porque dice la frase textualmente, por aquí la tenemos, ¿no? Sí, por aquí. Aquí está, las relaciones sexuales ilegales provocan los terremotos, porque tenías que haber apuntado ilegales y fuertes, ¿vale? Para un terremoto tienen que ser de ya el cabecero temer por su integridad, de ya la que está abajo pasa miedo, ¿me entiendes? Señores, con estos tres firmes candidatos al jipaco de esta semana, Evo Morales, Stephen Hawking y el Ayatolá, el ganador del jipaco de esta semana es... Evo Morales, por su frase, comer pollo hormonado, provoca calvicie y homosexualidad. ¡Hey, Paco! Paco, 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 que es mi Paco, 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 que es mi Paco, 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 Paco. Manu, Manu, quiero hacer caca. Venga, vamos. Pero yo quiero hacer caca en el baño de Pablito. No seas así, gordo, por favor. Yo voy a hacer caca al baño de Pablito. El gordo quiere ir a cagar al baño de Pablito porque en el baño de Pablito siempre hay pizza y un toque. Gordo, no ve a la que ha formado, ¿eh? ¿Qué quiere decir que el roquefuegue huele muy fuerte? Yo me caigo en ti y en Pablito. ¿Qué quiere ya, muchacho? El gordo, Pablito, la pizza y un toque han patrocinado el Hipaco.